Damas, caballeros, muy buenas. Hoy estamos de test de los guantes de invierno, pero de puro invierno, de Iron Hust, unos guantes calefactables y que vamos a echarles un vistazo poco a poco como son y vamos a la prueba dinámica. Y vamos allá, vamos a proceder al unboxing de estos guantes de Iron Geass de Iron y me ha hecho mucha gracia porque, bueno, piensa en el medio ambiente y, bueno, aquí tenemos la bolsa que es 100% reciclada, la verdad que está muy bien. Bueno, vamos al lío, la verdad que un unboxing de unos guantes no tiene mucho, pero bueno, como son calefactables, vamos a ver qué nos trae aquí dentro. Bueno, los guantes, bueno, convenientemente protegidos, con sus instrucciones, aquí dentro hay algo más, los cables para cargar, perfecto, y unos, ah, unos sotoguantes, unos sotoguantes que, bueno, siempre vienen muy bien. La verdad que yo soy muy usuario de los sotoguantes, son unos sotoguantes así, pues, de tacto sedoso y que vienen muy bien, además, si tiene pinta de ser reflectante, está muy bien. Un detalle, un detalle por, por energías de llevar ahí unos, unos sotoguantes y luego los cables, evidentemente, para cargar los, las baterías de nuestros cables, calefactables. Así que, que muy, muy bien y muy, muy interesante el tema. Bueno, vamos al lío, los guantes, los guantes en sí, que vienen, ah, vienen unidos para que no se pierdan, lógicamente, vamos a ver, la etiquetita de homologación, así que bueno, muy bien el tema. Aquí está, y botón de marcha, y aquí está la bolsita, el sobre, el bolsillito donde va la batería, que es muy bien embalada, y bueno, aquí está, y la batería en sí. Así que no, no tiene, la verdad que son guantes, la verdad que se notan, pues, bastante calentitos por dentro, parece que llevan ahí una especie de pielecita, tipo borreguito, cosas de estas. Y así lo ponemos ahí a la mano rápidamente, se notan súper calentitos, ya sin, sin calefactar y sin nada, con sus protecciones, esta protección me encanta, para no deslizar, para que deslices cuando, cuando te caigas. Y bueno, protección de los nudillos, bien largos hacia abajo, con cable del micro, con su, para cerrarlo, para que no te entre agua, ni nada. Genial, genial, pero bueno, vamos a probarlos en marcha, que es, que es lo que toca. Y vistos como son, vamos a poner la batería en su sitio, porque hasta ahora he venido sin, sin calefactar y sin nada, y hay que decir que son unos guantes, la verdad que, que muy calentitos, muy calentitos. Son unos guantes de invierno realmente, realmente calentitos, sin necesidad de, sin necesidad, sin necesidad de, de activar absolutamente, absolutamente nada. La verdad que, bueno, como todos estos guantes de invierno, tan sumamente preparados para el frío, te hacen, pues eso, dedos muy morcillas, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, mantienes bastante bien el tacto y, bueno, tened en cuenta que yo estoy muy acostumbrado a ir con, con mi multistrada, que tiene para manos y también tiene guantes, puños calefactables. Entonces, nunca he tenido la necesidad de, pues llevar estos guantes calefactables, pero bueno, están de, están muy implantados y la verdad que tenía mucha ilusión y ganas de, de probarlos. Bueno, así, bueno, como buen guante de, de invierno, de puro invierno, pues tiene, es muy largo, tiene la caña muy larga y, y bueno, con, con este pequeño, eh, fuelle para cubrítelo, pues para que no te entre nada de aire y nada de agua, porque son, también, son impermeables, lógicamente. Y, y ya está. La verdad que, que bueno, colocación fácil, el interior es muy calentito, como decía, es como de, de pie, de pielecita y la verdad que viene luego el ajuste este, mirad, con los dedos morcillosos, eh, se, se ajusta de una manera perfecta. Y luego aquí, de una manera directa, el botón de, de marcha, lo mantienes pulsado, se pone en rojo, que es la, 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 la más intensa y enseguida, o sea, ya se nota el, el calor. Ostras, se nota un montón el calorcito y nada, vamos a, vamos allá, vamos a ponernos en marcha y vamos a ver qué tal nos, nos sentimos con ellos. Los llevamos ahora al, al máximo y la verdad que el calorcito que emiten es súper agradable, súper agradable. Yo diría que, para las temperaturas normales de, de Valencia, es hasta, hasta quizás excesivo, excesivo. Pero, pero, muy bien, muy bien el, el calorcito es, es muy agradable. Llega todo lo que es la parte de arriba de la mano, no la palma, ¿no? Para nada, yo creo que, si vas a hacer un viaje con frío extremo, sí que es aconsejable puños para manos y guantes calefactables. Y luego, quizás, 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 el dedo menique, el dedo menique, le llega un poquitito menos de calor en la parte, la parte externa. Quizás, pero aún así, oye, muy, muy agradable. Y mirad, pues bueno, se ha puesto, se ha puesto a chispear y, y nada, pero bueno, son guantes también, eh, completamente impermeables, con membrana. Así que, no hay ningún problema, oye, que agradable, la verdad. Conducir no es, se nota, pues eso, para temperaturas valencianas y en ciudad quizás sean un poquito excesivos. Pero, para carretera abierta y cual, la verdad que, que muy bien. Vamos a, además, buen tacto, eh. O sea, yo pensaba que me iban a aislar más. Lógicamente, no llevo los sotohuantes que Ironhash, pues muy amablemente también, incluye en el kit. Pero, bueno, yo creo que con un buen tacto, la verdad que un buen tacto, unas buenas protecciones dentro de, pues eso, guantes turísticos de invierno, que ya sabéis que a veces, pues, priman muchísimo más el tema de estar calentito, etcétera, etcétera, que lo que es la seguridad. Pero, bueno, unas buenas nudilleras, unas buenas protecciones para los nudillos. Y, como decía, esa protección en la palma que hace que, pues, bueno, puedas apoyar ahí, no recibir el golpe directo y deslizar bien. O sea, que yo creo que ahí, esa protección, la verdad que a mí esa protección de la palma siempre me resulta muy, muy interesante. Y, bueno, vamos a probarlas el resto de temperaturas, porque la verdad que con esta temperatura máxima voy muy agradable, muy bien. Un poquito de calor, un poquito de calor. Pero, bueno, tampoco hace frío extremo. En Valencia nunca hace frío extremo. Así que, bueno, yo creo que con temperaturas un poquito más frías sí que se agradecerá. Pero aquí en Valencia, pues, es un poquito, quizás demasiado calurosa el tema de temperatura máxima. Así que le damos al siguiente. Se pone en morado, que es la siguiente temperatura, que es un poco intermedia, ¿no? Entre la máxima y tal. Vamos a darle un poquito de tiempo a que reaccione. Mientras, os comento que ambas manos tienen esta maravillosa goma. No sé si se aprecia bien la cámara, esta gomita que vale para limpiar de las gotas el casco y que, la verdad, que va súper bien. Es fantástico, o sea, lo ha dejado como es para un limpia parabrisa. O sea, que un buen detalle por parte de Ironhast, porque unos buenos guantes turísticos deben de tener esto. Y, bueno, qué deciros, es una temperatura muy agradable, sin ser tan excesiva como la anterior. La anterior era, la verdad, que fuerte. Fuerte, daba calor. Esta es muy, muy, muy agradable. Se lleva fantástico, la temperatura. Ahora, no sé por qué, noto menos el frío en el lateral del dedo menique externo. Como bien sabéis, pues, bueno, ya lo he dicho, la palma no la calefa esta. Y, oye, muy, muy... Esta temperatura, la verdad, que es muy adecuada. Creo que es la temperatura casi perfecta para conducir y tal, sin que te sudan las manos ni nada. Vamos a seguir con la siguiente temperatura. La verde. Y la verde, flojito. Flojito, flojito. Se ha notado, ¿eh? Se ha notado. La verde, la verdad, que flojita. Lojita, la temperatura, muy, muy normal. Quizás sea una temperatura de ciudad. De ciudad. O si no hace mucho frío, eres una persona friolera. Porque yo creo que casi, 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 es como si no llevaras nada enchufado. Se nota muy poquito, muy poquito. Y vamos allá a probar la última posición. Que es la blanca. Y yo diría que esta posición blanca es casi el guante. Sí, yo diría que es prácticamente el guante. No tiene muy, muy, muy poquito. Prácticamente imperceptible. Por así decirlo. Prácticamente imperceptible. La verdad que la gomita esta va muy bien. O sea, que excelente. La gomita para limpiar la visera del guante. Y esta posición blanca, la última posición de las cuatro, imperceptible. Casi, muy, 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 muy suave. Así que vamos a poner la roja nuevamente. Para entrar en calorcito. Las manos. Y, oye, como se nota. Qué agradable, qué agradable, qué agradable. Me parece esta temperatura que coge muy rápido. Quizás demasiado. Quizás sí, un poquito demasiado. Vamos a poner la morada. Yo creo que es, yo diría que la temperatura perfecta. Porque la roja me da la sensación de que me sudan un poquito las manos. Y con esta morada yo creo que no me van a sudar las manos. Así que, oye, me parece una gran idea los guantes calefactables. Yo creo que la combinación guantes calefactables, puños calefactables y un para manos es ya total. Y ya si ya le pones unas manoplas, ya, bueno, tienes ahí el confort total como si estuvieras en casa. Pero yo creo que ponerle todo eso es si vas a hacer un viaje extremo, con mucha nieve o cualquier cosa. Pero para las temperaturas que hay en la península, yo creo que la combinación de ambas está muy, muy, muy bien. Pues estos son los guantes Iron Heads. Estos son los guantes calefactables de Iron. La verdad que muy recomendables. Me ha sorprendido lo mucho que calientan tanto la roja como la morada, las dos más altas. Las otras dos son, pues, la verde. Me parece una temperatura muy de ciudad. Porque cuando dejas de recibir el aire sí que se nota. Sí que la blanca es prácticamente imperceptible. Prácticamente imperceptible. Y supongo que es a lo mejor para ahorrar o si ya tienes las manos muy calientes, pues, bueno, para ahorrar energía o cualquier cosa. Ahorrar batería. Luego, no los noto pesados. Cuando me le he puesto la batería y tal, sí que decía, ostras, parecen pesados. Pero no, no son pesados. Luego, el cierre me parece súper fácil de manejar a pesar de llevar, pues, bueno, los guantes estos que son, pues, bueno, dedos amortillados. Esto del táctil para móvil, pues, normal. Ni bien ni mal. Y la verdad que me han gustado. Me resultan muy cómodos al tacto a la mano. Muy cómodos sobre la moto. Lo suficientemente armados para ser unos guantes de invierno. Bueno, largos, porque esto es fundamental para protegerte mucho del frío y que no te entre el aire con el cierre este para la lluvia más intensa. O sea, que son unos guantes, yo creo que, extremadamente interesante con este pequeño detalle de guante de 100% viajero de frío para limpiarte la visera. Así que, oye, chapo por Iron, por Ironhats, por estas guantes que yo creo que tienen un equilibrio, la verdad, que muy conseguido. Y son realmente calentitos, sobre todo en las dos primeras posiciones que, ostras, te achicharran. Y no llevo los sotoguantes, los sotoguantes. Pues, bueno, a quien le guste. Yo soy muy usuario de sotoguantes porque, bueno, a mí no me quitan el tacto y me permiten mantener un poquito las manos más calentitas, esa pequeña capa de aire. Así que, la verdad que muy bien. Y un detalle por Ironhats por eso, por incluirlos dentro del kit. Y la verdad que poco más que decir, agradecer a Iron la posibilidad de traeros este producto al canal. Y nada, a vosotros, mis damas y mis caballeros, que espero que os gusten mucho estos test de producto y que os sean útiles. Si queréis más test, pues ponerlo, suscribiros, porque gracias a vuestras suscripciones puedo conseguir más marcas que tengan más interés en el canal y poder traeros más productos moteros. Y poco más, la verdad que agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos vosotros vuestro apoyo, vuestra fuerza para poder seguir con el canal y traer todas estas cosas. Así que, como siempre, mis damas y mis caballeros, muchísimas gracias por estar a otro lado y nos vemos.